La rumba te está esperando, la fiesta está comenzando El mulato está bailando y tú sin poder bailar La gente se está excitando, el vecino se está quejando Y tú sin poder gozar, déjate de estar hablando Ya tú le estás gozando, si tú sigues bochinchando A tu socio estás cansando La rumba te está esperando, la fiesta está comenzando El mulato está bailando y tú sin poder bailar La gente se está excitando, el vecino se está quejando Y tú sin poder gozar La rumba te está esperando Mi guaco entonces está analizando Déjate de estar hablando No, 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 yo vengo acabando La rumba te está esperando Son, son, maragüero hundiando Déjate de estar hablando Managüerito, managüerito, managüerito La rumba te está esperando Chango, 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 yo le estoy cantando Déjate de estar hablando Mi guaco en goza está analizando No, 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 no La rumba te está esperando Déjate de estar hablando Cango la rapa, vengo gozando La rumba te está esperando Maracuero, maracuero, maracuero Maracuero, 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 un tiento Déjate de estar hablando Vengo, rico, rico, vengo cantando La rumba te está esperando Cango, cuenco, cuenco, yo vengo gozando Déjate de estar hablando Rumbero bueno, vengo bailando Yeah Rumbero bueno, vengo bailando Vengo bailando Aracuero, maracuero, maracuero Agrega de estar hablando ž